En el caso del embarazo ectópico, recuerden, hablamos de la localización del saco gestacional fuera de la cavidad uterina. Esta es la causa más frecuente de mortalidad en una gestante en el primer trimestre. Este es el que genera mayor mortalidad en el primer trimestre. Si bien es cierto que el aborto es más frecuente, este genera mayor mortalidad. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? El factor de riesgo más frecuente es la enfermedad pélvica inflamatoria, típica de mujeres con múltiples parejas, sin protección. Entonces, este es el factor de riesgo más frecuente. Epi. El que tiene más riesgo relativo, la cirugía uterina. Este es el que tiene más riesgo relativo, más RR. La cirugía uterina, también el egrado. Cesárea predispone también a embarazo ectópico. El consumo de tabaco es factor de riesgo para embarazo ectópico. El DIU también es factor de riesgo para embarazo ectópico. Pero el más frecuente, la enfermedad pélvica inflamatoria. Muy bien. ¿Cuál es en cuanto a la localización? El más frecuente es el tubárico, ¿no? Es decir, la localización más frecuente es en trompa de falopio, embarazo tubárico. Y de ellos, el más frecuente definitivamente es este de acá, ampolla. La ampolla es el más frecuente, que se ubica en tercio externo. El otro que te suelen preguntar es este, ISMO. Porque es el que tiene ruptura precoz. Ruptura precoz. Pero si te dicen ruptura tardía, ¿ahí quién es? El intersticial, ¿verdad? El intersticial tiene ruptura tardía. Ruptura tardía. Se rompe entre las 8 y 16 semanas. Y también te pueden decir el que puede llegar a término, el abdominal, ¿no? El abdominal puede llegar a término, ¿da? El abdominal puede llegar a término. Ya está. Entonces, acuérdate de esos embarazos fuera de la cavidad uterina que tienen importancia. En cuanto a la clínica, recuerden que la triada del embarazo ectópico es una paciente que viene con amenorrea o beta-HCG positivo, más dolor, y este es el dato más importante, el dolor pélvico, dolor a la palpación de los anexos, más hemorragia. Esa es la triada del ectópico, ¿no? Amenorrea, dolor, hemorragia. ¿Con qué vas a evaluar? Evalúas con beta-HCG cuantitativo. Beta-HCG cuantitativo. Entonces, al evaluar con el beta-HCG cuantitativo vas a tener dos escenarios. Que el beta-HCG esté menos de 1500 mil unidades o que esté más de 1500 mil unidades. Muy bien, si está menos de 1500, ¿qué haces? Repites el beta-HCG. Y al repetir, ¿cómo confirmas tu embarazo ectópico? Porque no duplica su valor cada 48 horas. No duplica su valor. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama patrón en meseta. Y eso te da diagnóstico de embarazo ectópico. Pero cuando es más de 1500, ¿yo qué debo encontrar en una ecografía si el beta-HCG es más de 1500? Debo encontrar un saco gestacional. Pero le pido ecografía transvaginal y que voy a encontrar un útero vacío. Voy a encontrar un útero vacío, ¿correcto? Con líquido en cavidad peritoneal, con imagen paranexial. Entonces, la ecografía, cuando el beta-HCG es más de 1500, nos da el diagnóstico. De esa manera vamos a evaluar. Pero el gol estándar, cuando te preguntan el gol estándar para el diagnóstico de embarazo ectópico, definitivamente es la laparoscopía. La laparoscopía es el gol estándar, recuerden, para embarazo ectópico, para síndrome de varapoliquístico, para EPI, etc. Y en el estudio anatomopatológico, una reacción que te van a preguntar en el embarazo ectópico es esto. La formación de decidua, pero sin vellosidades coreales. No hay vellosidades coreales, pero sí la decidua, ¿no? Entonces hay una reacción decidual, pero sin vellosidades coreales. Fenómeno de áreas estela, ¿verdad? Fenómeno de áreas estela, típico del ectópico. Bien, y finalmente el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? El tratamiento del embarazo ectópico, entonces va a depender de la estabilidad hemodinámica de la paciente. Si tiene un embarazo ectópico y la paciente está inestable, ¿y por qué está inestable? Porque probablemente el ectópico sea un ectópico roto. Si el ectópico se rompe, entonces va a generar inestabilidad hemodinámica, ¿no? Genera hipotensión, o sea, shock, con signos peritoniales. Bloomberg, rebote positivo. Entonces está chocada, hipotensa, con signos peritoniales, el ectópico está roto. ¿Cuál es la conducta? La parotomía. La parotomía. Porque está inestable. Muy bien, pero si la paciente está estable, si la paciente está estable hemodinámicamente, entonces quiere decir que es un ectópico no roto, ¿ya? Un ectópico no roto. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer al paciente? Lo puedo ofrecer el manejo médico, ¿ya? El manejo médico es con metotrexate. Metotrexate. Pero aparte de que esté estable, debe cumplir otros criterios para darle metotrexate. Como saco pequeño, menos de 4 centímetros, que no debe haber líquido en la cavidad peritonial y también que el embrión no tenga latidos. Entonces, si cumple esos criterios de inclusión, saco pequeño, ausencia líquido, acárdico, estable, puedo dar metotrexate. Pero si no cumple estos criterios de inclusión, si estos no se cumplen, entonces hacemos la paroscopía. La paroscopía. Si no cumple esos criterios de inclusión. En la paroscopía, entonces, tenemos dos procedimientos diagnósticos. La técnica conservadora y la técnica de resección. La conservadora, como su nombre lo indica, conserva la trompa. Se llama salpingostomía. Conserva la trompa. Resecas salpingectomía. Salpingectomía. Sacas la trompa. ¿Cuándo vas a hacer salpingostomía? Cuando el saco es pequeño. Y no hay mucha reacción fibrótica. Cuando va a hacer resección, cuando el saco ya es grande. Y hay mucha fibrosis. Y hacemos salpingectomía. Salto. Salto.